Estamos en Baldwin Street, la calle más empinada del mundo, premiada por los récords guineas. Aquí en Daniden es una de las atracciones más fuertes de esta ciudad. La calle más empinada del mundo. Todos los años, gente de Daniden, familias, atletas, realizan una carrera. Desde la base, hasta lo más alto, desde lo más alto, hacia la base. Venga, les muestro la calle más empinada del mundo, la Baldwin Street, en Daniden.